¡Suscríbete al canal! 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 más perras, más talentosas, entregar un buen drag. Venden hasta el alma por estar en ese escenario. Y a la hora de la verdad, no la dan chama, como siempre. Hacen el ridículo, se ven muy inseguras, muy cortas, muy mochas. Por eso la señora, cara cuadrada de papa, la letal, se pone bien perra histérica. Porque sabe que le han invertido muchísimo dinero, tiempo y esfuerzo los productores para presentar algo de calidad. Porque no la tiene nada fácil. Y más, porque ya viene Drag Race México. Y pues tienen que sacar chiquis, es un negocio. Al final de cuentas es un negocio. Tiene que dar para todas. Lo sé, no es fácil para las participantes. Los nervios, tienen que invertir de su bolsillo. Y pues estar haciendo esos vestuarios no son nada baratos, son costosos. Pero ya saben a lo que se van a enfrentar, Jotas. Así que si van a hacer casting, es porque realmente son unas perras y lo quieren demostrar. Me encantó ver la improtecida presa de este book, como todas las temporadas. Muy malvada, muy villana, muy metida en su papel, la señora esta. Ya sienten a esta señora, porque se nos desmaya del coraje. Jotas Dowers, hasta aquí mi mega oca para unir videoblog. Cuenten ustedes qué opinan de la Mazdraga 4. Simpson Force. El primer episodio chiquis. Y para todas las fans que llegan aquí por el título, quiero que me digan para el siguiente videoblog, porque quiero hacer otro videoblog. Lo bueno, lo malo y el colmo de la Mazdraga. Quiero que me lo digan de todas esas chicas. A compartir, comentar, suscribirse, darle like y nos estamos viendo. Que ya no aguanto la calonza, Jotas. Y recuerden, la chisma es mi pastora, con ella nada me faltará. Y si la que bufa es más fea que ustedes, el bufa no cuenta. Muy muy corazonas, nos estamos viendo. Escándalo, es un escándalo. Chau.